Claro que sí, saludando hasta San Miguel de la Paz, Jalisco, compadre El rancho del compa Chuy, se va a llegar a esta canción También para la raza de Chalchihuita, Zacatecas, suena y dice Y allá atrás de la monta Donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste y abandonada Y a mí la voz Porque a ella se lo sabe Haré encontrar mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron a mi ilusión Ay, corazón que te va Para nunca volver No me digas adiós Vuelve a ganar con tu amor Muchito que fue De mi vida ilusión Y ahí me nace los años Allí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron a mi ilusión Y hay corazón que te va Para nunca volver No me digas adiós No me digas adiós Vuelve a ganar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Ay, qué locos, compadre Chiquilla Vamos a seguir avanzando, compadre Fue con los temas Rancheritos